El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en la construcción de un sistema de drenaje de aguas pluviales en la Ruta Nacional Nº 2 en la carretera Interamericana Sur, específicamente en el sector entre Quebrada Iguana y Palmar Norte en Osa. Los trabajos consisten en la conformación de canales y pasos de alcantarilla para mejorar el manejo de las aguas pluviales que pasan por la vía, evitando que se emposen y dañen la calzada. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de Conavi, encargada de administrar estas obras, informan que las labores se realizan en horario diurno para que los conductores lo tomen en cuenta, desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, siempre que el clima así lo permita. Como estas labores se requieren de maquinaria para movilizar las piezas de concreto, se trabaja con cierres intermitentes con tránsito regulado. El Conavi recordó a vecinos y usuarios el respeto a la señalización y la paciencia mientras mejoran esta y otras vías en el sur del país.